Nos honra que nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango sea la sede de este coloquio porque estamos convencidos de que hoy los jóvenes necesitan de una educación de mayor calidad que les ofrezca oportunidades para ir fortaleciendo su formación integral. Es hoy una prioridad para la Universidad Juárez que ha incrementado el número de apoyos y se han redoblado los esfuerzos con Santander para que cada día más estudiantes tengan acceso a mejores oportunidades. Hoy se tienen convenios con diversas instituciones. En agosto, por ejemplo, de este año inicia el esquema de movilidad virtual, tanto nacional como internacional, teniendo como meta la movilización de 500 alumnos. Este impulso que se está dando en la UGED ha hecho merecedor al rector de ser integrante de la comisión también dictaminadora de becas de COES, junto con la UNAM, la Universidad Autónoma de Yucatán y la de Baja California. En Durango estamos convencidos para convertir nuestros sueños en realidad.